Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Quítale el clama, quítale cualquier vaina Que me llame de controlamiento en mi cuarto ¿Qué fue ese, el tipo allá? Claro, deja allá con los muchachos, lo mismo Quítale todo ahí mismo ¿La pelotaría? Claro, lo mismo hableído, llégate el clama Y todo lo que te da ahí mismo Comedición, todo, todo, todo Ahí mismo, claro, que se pase y no me mete un plomazo ahí mismo Ah, pues está bien, lo mismo Venga, pues está bien, ya, está bien No hay que hablar con el chino, lo mismo Está bien, tú verás, ve con un par de malos goritos Cuando tú vayas a arrancar, tú me llevas a muerte Está bien Está todo Bien, entonces, bienvenido Niño mío Dígame Ah, pues el pan a pico está por eso con el chino, pues ya, con el gris Sí, está por eso, claro Y esa gente, para que esté claro Pues yo, 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 yo me enteré de que como que esta gente está envirado Por lo que en verde, en verde, eso es mentira, nada Eso es cotorra, todo No, porque te digo que, niño mío, yo no paro de nada Yo no soy rula y yo no tengo miedo a ninguno de ellos Pues mi es por rojo y todo Claro, claro, no, pues yo, esto el mundo está claro, niño mío Pues usted, no, no Pues no le estoy diciendo que usted te sabe ahí ahora mismo Lo que usted diga, lo que usted diga, eso es Porque esté claro La gente no está en eso Lo que usted diga es por eso Yo te lo que yo me arrodíe con un paquete por aquí, diré que por Herrero, no, ¿no? Para que tu juega No, yo estoy claro, yo estoy claro, claro, claro No, igual de años que sea 8, 10, tirado No, no, ahí, ahí, ahí Oye, pues sí, yo, eso es de mi Igual, lo quiero todito, tranquilo Está bien, madre No ¿Qué es lo que? No, yo, mientras yo no estoy saliendo del día, yo, 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 estoy entrando de noche No, 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 no se salga ni nada, porque te van tirando pa'lante, tú sabes Mejor de esperar que ya llegue febrero, por ahí que mueva esa gente, loco, pero tú sabes, yo el carro lo tengo aquí, ya, mira, yo te iba a decir que después en un par de días más, tú sabes, para ver si el hermano que yo la pintaba de negro, ah, sí, porque yo voy a hacer que lo voy a mandar al hogar, luego se lo voy a quitar, y lo voy a mandar a cambiar para vaina, tú sabes, por un horito feo, que no, que no haro fuego tiene, que no haro ahí, tú sabes lo que trae, pero tan chulo, ya, pero tú sabes, pues tienen que, tienen que cambiarle la placa, claro, no, me equivoqué una chapa por ahí, pero tú sabes que la que tienen, en tu llave la van a conocer, ya está reportado, claro, y cambiarle la placa y ponerle otra, sí, vamos a ver si buscamos una por ahí, mejor aquí le damos mil pesos, tú quitarlo para mandar una gente para la guapa, quitarle una, esa de la guapa, tanto oficial, sí, ah, pero sí, una vez, que no hable de eso, muchacho, que ese carro pasa donde quiera, claro, una vez, si cambiarle el color y ya, pintado de negro, tú sabes, y una placa de esa de la guapa, placa oficial, que eso es una de la bien, tú no se puede mover en esos campos, guillado, tú sabes, claro, tú sabes, que nosotros tampoco, nosotros nomás es para tener los pasillos, y si hay que salir rápido, voy a arrancar en él, nosotros no hay que pasarle a la iglesia, si hay que esperar a alguna gente, nosotros venimos de ahí, y si ando están, y ando estamos, y si dejalo botado, se deja botado, se deja botado, manda a buscar otro mejor, claro. Sol de la mañana, www.solfm.com Estamos donde tú estés, Sol, la más interactiva.